Vamos a brindarle un fuerte aplauso para el mesero que anduvo. ¡Eso es todo! Nos atendió y nos sigue atendiendo. Y por ahí sigue, por ahí, también, sacando a bailar a las muchachonas, claro que sí. Ok, señoras y señales. Por ahí, bienvenidas, bienvenidas hoy en esta gran ocasión. Por ahí festejando los 18 años de Yané. Así es que por ahí vamos a brindarle otro caluroso aplauso con muy ala de 3, 1, 2, 3... Ahí está, señoras y señores. A ver, vamos a hacer esto rapidito, vamos a darles 5 minutos de fama. Alguien que quiera pasar a decirle algunas palabras por ahí a Yané. A ver, los padrinos, vamos a empezar con los padrinos de bautizo, ya que son como los segundos papás. Así es que, un fuerte aplauso para los padrinos. A ver... Que pase, que pase. Si no quiere pasar, puede llevarse el micrófono para allá, no se preocupe. No, micrófono, dije no, no tequila. A ver, padrinos, unas palabras para su hijada, ya que son 18 años. 18 años, imagínense, así es que por ahí, un consejito para ella. A ver, yo sé que tiene algunas... Échese otro traguito para que se anime, ándale, otro trago, eso. Si no quiere pasar, alguien que se lleve el micrófono para allá, por favor. Sí, a ver. Alguien que venga por ahí, ahí va. Eso es todo. Vamos a darle caluros aplauso para los padrinos de bautizo en esta gran ocasión. Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta fiesta de Yanet. ¿Qué más quería decirles? Bueno, hay que bailar, ¿no? No, pero gracias por haber asistido todos aquí. Vamos a disfrutar de la fiesta. Y felicidades, Yanet. Un aplauso. Buenas tardes a todos. Les damos las gracias por que se tomaron este momento para venir a acompañar a Yanet. Yanet, te queremos mucho, Dios te bendiga y que logres tus propósitos. Gracias. 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 Buenas noches o buenas tardes a todos Muchas gracias por haber venido A acompañarnos un rato A los 18 años de mi hija Y gracias por todo el apoyo que me dieron Yo sé que todos pusieron Su granito de arena Y se los agradezco mucho Gracias por estar aquí Con ella Y Yanet, sabes que te queremos mucho Que siempre estamos contigo Siempre te digo lo mismo Pero te lo vuelvo a decir Que siempre estamos contigo Que siempre vas a contar con nosotros En todo momento Que lo necesites Te amamos mucho hija ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, creo que nadie quiere decir nada. Ya se cansaron de comer. ¿Os gustan comer más? Para que se animen. No me vean. Dice que yo soy el papá. A ver que se paga el Yanil. Oh, sí. Sí se parece a mí. Bueno, pues. Quiero felicitar a mi hija por los 28 años. Y a todos los que nos acompañan aquí. Ya que a ella le gustan mucho las fiestas. Y fiestas, y quiere más fiestas. Es una niña alegre. ¿Qué le podemos decir? La queremos mucho. Y la apoyamos. Y un aplauso para Yanil. Cuñado no quiere hablar. Dice que... Que quiere este más este... Más mole. Janet, bueno, te quiero felicitar. I can't believe you're 18. Apenas le estoy diciendo a Claudia que me acuerdo de tus tres años. Oh, I'm sorry. In English. Bueno, te deseo todo lo mejor. Que cumplas todos tus metas. Ya sabes que cuentas conmigo. You're like my little sister. Te quiero mucho. Y ojalá que te vaya bien en la vida. Janice, felicidades en tus 18. Que Dios te nega mucho en esta nueva etapa de tu vida. Y aunque soy más o menos nueva, o sea, muchas gracias por estar ahí. Y mucho gusto conocerte. Yeah. Happy birthday, girl. Bueno, queremos felicitarte. Janet, ojalá que sigas cumpliendo cada una de tus metas. Que ahora que cumples 18 años, pues Dios te guía y te bendiga. Gracias por invitarnos. Y ojalá que todos disfruten de esta fiesta junto con ella. Gracias. Janet, we love you. Ok, señores y señores. Vamos a brindarle un caluroso aplauso para la festejada. La de 3, 1, 2, 3. Para Janet, felicidades, enhorabuena. Que sigas cumpliendo muchos años más. Y que con todos tus propósitos se hagan realidad. Y échale ganas en el estudio. Y vamos a darle otro caluroso aplauso. La de 3, 1, 2, 3. Y ahí están las mañanitas. Para Janet, hoy en esta gran ocasión. Señores y señores, sus 18 años. Así es que... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 complaciendo por ahí el perecero que nos pidió, el que reque, así es que señores, señores, vamos a bailar al centro de la pista en esta noche, y a ver una dama, una dama que se atreva a bailar con él, a ver si es cierto, no hay mujeres, ahí va, ahí va, hoy sí, ahora, vamos a bailar y disfrutar de esta noche, así es que todos vamos a bailar en esta gran ocasión, señoras y señores. El que reque en el estero, cantaba desesperado, cantaba desesperado, el que reque en el estero, y le dijo al compañero, hombre vive con cuidado, creciendo yo carbonero, una vieja me ha firmado, que reque, que reque, que reque, que reque. infinito decir, jeje, sepa. Hay una sed en el estero, cantaba desesperado, que reque, que reque, que reque, que reque. Me quiso pegar con alo, una vieja y mi lintería, más más clave que una silla, y por poco se lo agarro, meterle como una ardilla, brincando de palo en palo. Y ahí está, señores, señores, seguimos, seguimos en esta noche, ¿eh? ¿Cómo dicen? Sonido Lennard con la mejor música. Le dijo a la golondrina, le dijo a la golondrina, el que rejeía borracho, que le prestará a su macho, para cambiar su cocina, una vieja y un muchacho, penanca y una gallina carraquina. Y hoy, sí, señores, señores, vamos a zapatear un rato para irnos a partir del pastel, señores y señores. Así es que primero vamos a bajar la barruacoa, hoy es una vacación. Y vamos todos al centro de la pista, ¿eh? Todos, todos al centro de la pista, señores y señores, ir al mesero. Chequen al mesero. Así deben de ser todos ustedes, ¿eh? ¡Abradas! Todos, todos al centro de la pista. Y modos que le ganen el mesero. Vámonos, sácalas, sácalas a bailar, eso. Vámonos, vámonos, vamos a bailar porque vamos a partir del pastel acabando este round. Así es que quiero ver los ojos al centro de la pista. Y ya le voy a poder para toda la raza de Guanajuato, ¿eh? Y ya por Celaya, mi compa. Y nos vamos hasta San Luis Potosillo, ¿eh? Pero que no es que nos alejean de eso, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Abradas! ¡Vamos para los coches de Gallero! ¡Echo de fuego! ¡Abradas! ¡Abradas! Y hasta por eso que andamos allá por Santa María. ¡Ah! ¡Por mis coches! Y ahí está, señoras y señores. ¡Aún no se dieron nada más! Y que sigue, ahora saca a todas las chicas a bailar. ¡Ese es todo, mi campeón! ¡Vas a ser mi ídolo de esta noche, compadre! ¡Ogostongos al centro de la pista en esa noche! Y hoy no más, hoy no más, señoras y señores. Y hoy no más, hoy no más, señoras y señores. DJ Lalo Mix, solo éxitos. ¡A que le mueven con él y se la consola, mi copa! ¡Una el estudio y a ver, mi copa! Y hoy no más, hoy no más, señoras y señores. Y seguimos, seguimos imitándonos al centro de la pista. Pista llena, pista llena en esta noche, sí señor. ¡Hoy no más, hoy no más, señoras y señores! DJ Lalo Mix, tocándote en solo éxitos. ¡Uno, gruelo calico! ¡Ame con él! ¡Vámonos, vámonos, sácala, sácala a bailar también con... ¡Sácala, ese es todo, compadre! ¡Ese está arrasando con todo en esta noche! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oglo, oglo nada más! DJ Lalo Mix, tocándote en solo éxitos. Y todos, todos, zapateando y hacen que peluna, compadre. ¡Ahorita, ahí va, ahí va de regreso! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, sigue sacándolas, compadre! ¡Sigue sacándolas, compadre! ¡Sigue sacándolas, compadre! ¡Séan solteras, sean casadas! ¡Tú sácalas, compadre! ¡Eso es todo, compadre! ¡Vamos a darte muchos likes en esta noche! ¡Vamos, vamos, vamos al centro de la pista! ¡Y como dice! Sonido Lennard con la mejor música. ¡Y seguimos, seguimos en esta noche! ¡Y hasta nos hicieron más espacio, más pista! ¡Así es que todos, quiero verlos al centro de la pista en esta noche! ¡Y hoy no más, hoy no más, señoras y señores! ¡Se está desatando los éxitos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos al centro de la pista! ¡Que se ve esa rueda grande, esa rueda grande, sí, señoras y señores! ¡Eso, compadre! ¡Tú no le tengas miedo, ve y sácalo a bailar! ¡Ese es todo, chicos! ¡A los que vinieron a disfrutar, a bailar en esta noche, diles! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos en esta noche! ¡Y por ahí cada ratito me sorprende más por ahí! ¡Y por ahí el mesero, eh! ¡Se está desquitando! ¡Ahí le vamos a mandar su saludito para Alexandre Chávez, sí, señor! ¡Así se llama el mesero, eh! ¡Así es que yo nomás le digo mesero para identificarlo rápidamente! ¡Vámonos todos, esa rueda grande, grande, al centro de la pista, señoras y señores! ¡Y una bulla para llamar a la de 3, 1, 2, 3! ¡Eso es todo, señoras y señores! ¡Su amigo Leonard, con la mejor música! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eso! ¡Ahí están, señoras y señores! ¡Os quiero escuchar el grito de las mujeres! ¡El chiflido de los caballeros! ¡No hay! ¡A ver si es cierto! ¡A ver el grito de todas las mujeres solteras! ¡Chécale, mesero! ¡Chécale, mesero! ¡Quién les gritaron, eh! ¡Eso, eso, eso! ¡Vámonos, vámonos todos, todos! ¡Ya casi nos vamos a partir ese grito y deliciosa pastelita! ¡Así es que vamos a bajar! ¡Vamos a bajar lo que comimos en esta noche, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos a bajar lo que comimos en esta noche, sí, señoras y señores! ¡Y hoy vamos a bajar lo que comimos en esta noche, sí, señoras y señores! ¡Y ya está creciendo más esa rueda! ¡Ya está creciendo un poquito más! ¡Vamos a bajar lo que comimos en esta noche, sí, señoras y señores! ¡Vamos a bajar lo que comimos en esta noche, sí, señoras y señores! ¡Y se va! ¡Se va, señoras y señores! ¡Ok! ¡Cuarto el aplauso para todas las personas que pasaron a bailar! ¡Y una bulla para el mesero! ¡Se está llevando la noche, eh! ¡Ya ni la festejada! ¡Vamos a ver si quiere gritar más al mesero o a la festejada! ¡Una bulla para la festejada! ¡Una bulla para el mesero! ¡A su mecha! ¡Compadre! ¡Hasta parece que es tuya la fiesta, compadre! ¡No manches, te la estás llevando! ¡A ver, partimos el pastel o nos vamos con otras roditas por ahí! ¿Qué le dice la mamá? Yo lo hago porque luego ya se quieren ir a unas por ahí para su casita y sin pastel, ¿me imaginas? ¡A ver, compadre! ¡Ya no te voy a hacer bullying! ¿Quiere una troquita? A ver, ¿quién tiene una que se la regale por ahí? Dice, ¿quiere una troquita? Ahorita se la reglamos por aquí A ver, ¿partimos el pastel o bailamos otro ratito? ¿Qué dice el público? ¿Pastel o baile? Baile, ¿quieren bajar más la barbacoa que comimos? Ok, señoras y señores, con esto quiero verlos todos al centro de la pista Todos al centro de la pista, señoras y señores Todos, todos, todos al centro de la pista, por favor Todos al centro de la pista Todos al centro de la pista Todos al centro de la pista Fila de mujeres y fila de hombres No rompas más Pista de motores A ver No rompas más Todos, 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 quiero verlos al centro de la pista Todos, todos, a ver, por ahí vienen otros, por ahí van ¡Ay, sí, señoras y señores! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No rompas más Mi pobre corazón Le estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero ¡Uh! No soy lo mejor Ni tú ni cada opción No tengo más por ti